Gracias por conectarse a nuestro análisis de estrategia semanal. Los bonos y las bolsas prosiguen con la corrección. En la renta variable, aunque por muy poco, ya ha finalizado ese periodo extraordinario en el que se ha sido capaz de permanecer durante 11 meses consecutivos sin tener cesiones de más del 5%. Situación que no se había visto en los últimos 30 años. Y son varios los factores que han provocado esta circunstancia. Los presupuestos en Estados Unidos, el posible techo de la deuda el día 18, las ramificaciones que puede tener la caída de Bergrande en la desaceleración de China o los cuellos de botella en las cadenas de suministro y la crisis energética. Estos son temas que no se van a resolver con rapidez, lo que asegura un escenario de volatilidad durante los próximos días. Pero desde nuestro punto de vista no son suficientemente determinantes como para hacer descarrilar el ciclo económico. Pero vayamos por partes, centrándonos sobre todo en energía y en China. Los precios de la energía no paran de subir. El gas natural, el carbón y la electricidad mayorista vuelven a batir récords en un entorno de reducidos inventarios. Por ejemplo, Europa a estas alturas del año suele tener los tanques de gas al 92% y ahora están al 71%. Todo, mientras algunos gobiernos, como el chino, pues tratan de garantizar el suministro energético a toda costa. Lo que está propiciando, pues que desaparezca ese histórico descuento que ha existido entre los precios del gas y los del petróleo. Y esta situación, pues al final nos hace vulnerables a un invierno que al final podría ser frío. Si, como dicen algunos organismos especializados, pues la niña prevalece en el hemisferio norte. ¿Cómo pueden salir los gobiernos de una situación así cuando los precios de la energía, pues al final no son un gasto discrecional? Pues intentando, por un lado, garantizar el suministro y decidiendo si están dispuestos a absorber una parte del coste energético para que el consumo de los hogares se vea menos afectado. Respecto a Evergrande, no hay muchas novedades en esta semana festiva que disfrutan en China hasta el próximo viernes. Aquí seguimos pensando que la compañía, que es la segunda mayor promotora del país, pues no va a poder hacer frente a sus vencimientos y que al final, pues se encamina a un default en el próximo par de semanas. El problema por ahora, hay que decir que continúa acotado al high y el chino, mientras el grado de inversión, pues se financia incluso a niveles por debajo a los que se financiaba en el mes de agosto. Nosotros seguimos esperando que el sentimiento se deteriore hasta que al final el gobierno demuestre que quiere contener esta situación y, sobre todo, que gire el rumbo hacia unas medidas más expansivas, que es precisamente lo contrario que ha hecho hasta ahora, donde ha estado muy enfocado en reducir el impulso del crédito. Con todo esto, ¿qué podemos esperar para las bolsas durante los próximos días? Bueno, pues más incertidumbre y que prosiga la corrección. Las dudas sobre China y los precios de la energía no tienen una solución rápida. Además, la decisión de la OPEP, pues no voy a pensar en un escenario de moderación de precios energéticos en el corto plazo. A pesar de esta visión más de corto plazo, creo que es importante no perder la perspectiva. Estamos en una corrección dentro de un ciclo alcista y la tendencia de fondo no ha cambiado. Muchas gracias.